Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y esta vez os traigo la review de Lucifier, la Nemesis de fuego que ha salido pues justo hoy a Monster Legends. Salió ayer sus ataques en la Monster Wiki y como ya se me hizo tarde no pude subir el análisis y tenía pensado subirlo hoy, pero se me han desbaratado todos los planes cuando he visto que ha salido el juego. Ya antes cuando subí al canal el aviso de que estaba disponible Petroloba por cruces, me di justo cuenta en ese momento de que estaba Lucifier en el juego así que como los Nemesis te dejan probarlos antes de comprarlos, vamos a hacer un análisis mezclado con review, yo que sé, un vídeo básicamente viendo a Lucifier os voy a decir que me ha parecido y si merece la pena comprarlo o no. De momento tenemos aquí la noticia que dice Lucifier es un monstruo con estadísticas brillantes y habilidades que provocan mucho daño, y es cierto, tienen estadísticas bastante tochas Lucifier. Luego sus ataques dependerán del arma que lleve, y es cierto, dice, puede hacer que sus enemigos se sientan en el infierno quemándolos y convulsionándolos en un solo golpe. Además, se sabe cómo proteger a sus aliados aplicándoles inmunidad a las quemaduras. Lucifier además tiene un rasgo único, es inmune permanentemente a las quemaduras y la congelación. Entonces vemos que este monstruo Nemesis pues tiene una pequeña diferencia con respecto al Nemesis anterior que fue Hidratila. Como ya sabéis, los monstruos Nemesis al final son como monstruos VIPs, de los que o pagas dinero o no los puedes conseguir cosa que ya sabéis que ya dije que no me gusta nada, pero que se lo hace, el Lanker le pone así, así que aquí tenemos un monstruo que yo desde luego no me pienso comprar pero que bueno, para la gente que le guste meter dinero constantemente, pues desde luego es una buena opción. Hidratila, tengo que decir que el anterior Nemesis, que era el Nemesis de Tetis, el Nemesis acuático también se podría decir, a mí no me gustó. Me parecía un monstruo que pese a valer dinero no cumplía eso de que estuviera muy roto. Este sí, este lo he visto y me parece un buen atacante tremendo. Y que si alguien se lo compra, desde luego que sí, que va a ganar batallas con este monstruo. Hay que tener en cuenta que está bastante caro, tenemos tres opciones, que uno es el Nemesis Lucifer, el de fuego, otro sería el de agua y otro el eléctrico. A diferencia de hidratila, este no cambia el elemento del monstruo cuando cambiamos el arma, simplemente cambia el aspecto, que es decir que está bastante chulo los otros, el eléctrico me encanta el diseño, el de agua también y el de fuego, pues bueno, no tiene nada especial, sería como su forma básica y evidentemente pues es más barato que las otras, vale 22 euros, 33 y 33. La cosa es que este monstruo es bastante caro, si comparamos con un VIP, los monstruos VIP valen 22 euros, que sería pues lo mismo que su forma básica. ¿Merece la pena pagar más que un VIP, que serían 33 euros para tener este monstruo? Pues en parte, pues sí, yo a lo mejor los pagaría, pero es que está el problema de ¿y cuándo los quieres rankear? En los monstruos VIP el problema principal que tienen no es que cuesten dinero, es que tú te pagas 22 pavos en tener un monstruo que solamente lo puedes subir al 100 y que luego otros monstruos los puedes subir a más de nivel 100 bastante más fácilmente. Nuevamente, de momento no han sacado nada para subir de rango los Nemesis, pero posiblemente, estoy casi seguro de que sacarán en el futuro, típicas combinaciones donde teniendo al propio Nemesis puedas sacar más copias para subirlo de rango. Pero eso a mí me parece una mierda, porque lo han hecho con los VIPs y yo tengo a Scar, tengo a Hydroc y tengo a Zayla, por ejemplo, tres VIPs que eran de los primeros en sacar. Los tengo desde que salieron, han puesto un montón de eventos donde se pueden sacar por apareamiento, siempre y cuando los tengas ya. Y tengo muy pocas copias, los tengo al 105 como mucho, me parece que a Hydroc con Elementium lo podría subir al 110. Eso es un truñazo, si es que tengo a Varun al 115 y no he tenido que pagar dinero, es un truñazo. Así que los Nemesis, yo como digo, imagino que pasará lo mismo. Si alguien se tiene pensado comprar uno de estos tres monstruos, ahora vamos a ver en la review cuál de ellos merece más la pena. Pero ya os aseguro de que es difícil conseguir más de nivel 100 con este monstruo, a no ser que directamente te gaste esto el dineraco en comprar 18 copias. Lo cual, pues no tengo mi gala calculadora aquí, pero seguramente sean más de 600 euros, que en dólares serán unos 650 dólares. Así que es mucho, mucho dinero. Lo gracioso es que si nos metemos en el multijugador en los rankings, seguramente ya haya gente que tenga a Hydroc al máximo. O sea, no sé, voy a ponerme a ver perfiles, pero es muy típico de que el monstruo recién sacado ya hay gente que lo tenga al 130. La cosa es que como han cambiado el PvP, ya no están los típicos ARM. El ARM este suele tener un montón de monstruos tochetes. Pero ya os digo que seguramente en unas horas, o sea, mañana mismo, os ponéis a mirar perfiles de la gente que va primero. Y en muchos de ellos ya encontráis que tienen a estos monstruos al máximo. Yormaster es el típico, mira, a ver, Yormaster tiene a Hydratir al 130. No sé si es que este todavía no lo ha oclusionado o lo vamos a visitar. Pero es que ya os digo que seguramente dentro de muy poco haya gente que tenga este monstruo al 130. Yo no entiendo cómo lo hacen, o sea, ¿de verdad se gastan 600 euros o 700 para tenerlo al 130? A ver, de momento no se ha comprado ninguna de las tres. Pero, vamos, que es cuestión de tiempo. Si tiene a Igursus al 130, tiene a Kai al 130, no va a tener al Nemesis de fuego al 130. Esperarse y veréis cómo Yormaster es el primero en comprárselo. Yormaster, Thierry Gambier o cualquiera de estos que están en el ranking. Pero bueno, en fin, vamos a empezar la review. Voy a ir intercalando también con información de la Monster Wiki para poder ir viendo cada una de las etapas. Vamos a empezar con la etapa, bueno, o con la forma de fuego, que sería la forma básica. Bien, pues estaré poniendo por pantalla las estadísticas a nivel 100 de este monstruo de elemento fuego. Aunque realmente todos los tres elementos son de fuego. Lo que cambia es el arma, como he dicho. Cosa que no me gusta porque entonces cuando en Guerra de Alianza toques requisito o agua, tú no vas a poder elegir a este monstruo con un arma de agua, supuestamente, ¿no? O sea, no puedes hacer lo mismo que en Idazila. Eso no me queda muy claro. Pero bueno, según veo en la wiki y según veo dentro del juego, el elemento propio del monstruo no cambia. Lo que sí cambian son los elementos de los ataques. Cosa que, bueno, hace que el monstruo de agua, pues, esté más tocho porque siempre tendrías ataques de agua contra monstruos de fuego siempre que toque el requisito de fuego, lo cual lo veo bastante potente. Entonces, a nivel 100 vemos que su estadística de fuerza es 3531. De vida, 32.572. Y de velocidad, 3432. Tiene bastante vida. La velocidad no está nada mal y la fuerza es bastante buena, ¿vale? Tiene unas estadísticas bastante buenas. Luego, el efecto pasivo vemos que es inmunidad al congelar y a la quemadura. Cosa que me sorprende porque el anterior efecto de Nemesis no era nada parecido. Me parece que el anterior efecto de Nemesis era que cuando era el de Idazila, que cuando te impactaba un ataque de agua, recuperabas energía. Así que este efecto me parece muchísimo mejor. Tienes una inmunidad al congelar que no está nada mal y una inmunidad a la quemadura que eso, con monstruos de fuego, es la gloria. Es que casi todo el monstruo de fuego quema, te está quitando un 15% de vida que ibas a perder cada turno por culpa de la quemadura. Así que el efecto pasivo sí que está muy bien en este caso. Lo han mejorado del Nemesis anterior, que me parece que fue una basura. Así que parece que han querido poner al monstruo bastante más roto, bastante más OP, para ver si más gente se lo compra, imagino. Vale, entonces eso con respecto a la pasiva y las estadísticas. Luego, con respecto a los ataques, vamos a darle a probar en batalla para ver mejor los ataques en batalla. Y vamos a ir poniendo igualmente las fotos de los ataques que yo veía importantes en la wiki, ¿vale? El especial, por ejemplo, no hace falta. El especial, según lo que pone en la wiki, es un múltiples enemigos de 70. Y aquí me pone, provoca excesivo daño por tinieblas. Bueno, aquí está mal, realmente no es daño por tinieblas, ¡es daño de fuego! ¡Por favor, señores, con los bugs! ¡Por favor, escriban bien las descripciones! Daño por fuego, ¿vale? A todos los enemigos es un bug sin importancia, no importa nada, pero bueno, siempre tiene que haber un errorcito de eso. Puede quemar y combustionar, ¿vale? Eh, quemar lo que hace es que pierdan un 15% de vida cada turno y combustionar pierden un 20%. Entonces vamos a ver el especial, está bastante chulo las animaciones, ¿eh? Tengo que decir que los especiales de las tres formas me parecen muy chulos y están bastante guapos. Eh, vale, entonces pues eso, tiene un daño de 70 que siendo un grupal está bastante bien y encima quema y combustiona. O sea, es que este monstruo lo estamos utilizando ahora mismo al 130, pero sin runas. Eh, y aún así estáis viendo como a otros monstruos que están al 130 le estamos quitando mitad de vida, más luego es que si recargamos me parece que no llegan nunca a su turno. No, no llegan nunca a su turno, pero bueno, perderían bastante vida, perderían exactamente un 35% de vida. Para que nos hagamos una idea, 35% de vida, más lo que le hemos quitado posiblemente le matemos de un especial. Y si no, en el siguiente turno se mueren también. Y como combustión es un efecto que no muchos monstruos tienen inmunidad a eso, a no ser que tenga endurecimiento, se lo van a comer la mayoría de veces. Así que el especial está súper bien. Luego, los ataques que nos expone aquí para enseñarnos Social Point, tenemos corte Life Melter. Este ataque tiene 80 de daño y es un individual. Este ataque estoy buscando y yo no veo por ningún lado en la wiki dónde está. Si os digo la verdad, esto tiene que estar mal el daño o algo así, porque a mí no me cuadra nada. O sea, es que corte Life Melter, es que de verdad lo digo, por ningún lado veo ningún ataque individual que tenga este monstruo con 80 de daño. O bien la wiki está desactualizada o bien en el juego no tiene 80 de daño y es 75, que es lo que pone realmente en la wiki en alguno de sus ataques. Y viendo los turnos que tiene de cooldown y tal, yo creo que este ataque es Life Melter Slash, un ataque de categoría 4 que se aprende a partir del nivel 105. Lo cual es un poco como, ojo, cuidado, porque este ataque que estáis viendo aquí, que a lo mejor alguno se cree, coño, este ataque está muy bien, 80 de daño a un enemigo, mira lo que le quitas, 30.000, que chulo, que guay. No hace falta tener el monstruo al 105, o sea, necesitas tener a este monstruo a más del 105 para tener la oportunidad de tener ese ataque. No es tan bueno como parece, señores. Tened cuidado porque os están vendiendo la moto de una manera exagerada. Ese ataque, si te compras solo una copia de este monstruo, no lo vas a tener. Es verdad que vas a tener otro ataque que tampoco es muy diferente, que es Life Melter Blow. Que no sé si lo pone aquí, creo que es este, es Golpe Life Melter. Creo que es este, o este es el Slash, no lo sé. Pero vamos, que en ese caso no va a importar mucho, pero sí que en Fuego Afortunado, sí que es un ataque también de categoría 4, que no vamos a tener igual si lo compramos a nivel 100. Por lo tanto, cuidado con esas cosas, porque es que estos ataques no los vamos a tener entonces. Tenemos Golpe Life Melter, que este sería un ataque igual que el anterior, este sí sería de categoría 3. Y básicamente es lo mismo, con un poquito menos de daño y con un turno menos de cooldown, o sea que no está mal. Es en la wiki donde estoy viendo que está mal, porque si nos fijamos, antes he quitado 30.000 y ahora quita 28.000. O sea que el ataque que hemos usado primero, de categoría 4, sería un daño de 80 y Golpe Life Melter sería un daño de 75. Golpe Life Melter sí que es un ataque que podríamos tener si nuestro monstruo está al 100. Luego, Fuego Afortunado es un ataque que no tendríamos si lo tenemos a nivel 100, porque es un ataque de categoría 4. Es un grupal de 45 de daño que quema y combustiona. Está de puta madre este ataque, es la caña, porque quita muchísima vida y además es lo mismo que el especial, quema y combustiona. Problema que tienes que tener el monstruo más de 105. Por lo tanto, mínimo te tienes que comprar dos copias. Con una no puedes tener este ataque, por lo cual lo mismo de antes, señores. Cuidado porque si os compráis una copia este ataque no os va a aparecer nunca. Luego tenemos otro ataque más de categoría 4, que es Darmis capítulo 9. Lo que hace este ataque es provocar mucho daño especial a todos los enemigos y aplica ceguera y reducción de daño. Y además elimina todos los efectos positivos de los subjetivos. Está bastante bien, porque bueno, es un grupal de tipo especial. Por lo tanto, si nos estamos enfrentando a algún monstruo de tipo fuego, pues con este grupal le quitaríamos un poco. Aún así el daño es poquito, es muy poco lo que tiene de daño. No sé si puedo, estamos en el que voy a recargar y lo vemos otra vez. Porque como estaban ya a poca vida, no hemos podido ver realmente bien este ataque. Pero vamos, básicamente este ataque quita... Me ha quitado demasiado poco, creo yo. Los otros quitan bastante más. Bueno, claro, quita bastante más porque es efectivo, ¿vale? Por eso quita solamente 8.000. Porque como lo han puesto también, es que vaya tela, tío. Lo hacen todos... ¿Cómo lo tienen todos pensados, tío? Han puesto otros de planta en el otro lado también para que parezca que los ataques quitan más. ¿Vale? Los ataques quitan bastante. Ya os lo digo yo, que viendo solamente sus estadísticas os puedo decir que tiene un daño brutal. Pero también intentan exagerarlo un poco poniéndolos monstruos de planta en el otro lado. La cosa es que Darmix capítulo 9 es un ataque que va a quitar menos en cuanto a los otros grupales. Pero como tiene ceguera, tiene reducción de daño y quita efectos positivos, va a ser un poco un ataque como para parar los enemigos, entre comillas, un poco. Por si acaso se está yendo de las manos, que no paran de ponerse escudos, no paran de curarse, cosas así. Pues con este ataque solucionas un poco todo eso. Y bueno, realmente hemos visto con estos ataques un ataque de categoría 3, que sería Golpe Light Melter, y luego los demás ataques son de categoría 4. Veo que le falla un poquito a la hora de probar el monstruo que no te ponen, por ejemplo, el ataque Darmix capítulo 6, que es un ataque de categoría 3, que lo que hace es a múltiples aliados dar precisión, protección al fuego y protección a las quemaduras. Es un ataque que me parece bastante malo y es lo que un poco presumía antes este monstruo en las noticias. Que si nos vamos a novedades, aquí te pone... además sabe cómo proteger a sus aliados aplicando la inmunidad. O sea, eso no tomarlo como una ventaja, porque me parece un ataque bastante malo. Poner la inmunidad a las quemaduras y protección al fuego, que básicamente lo que hace es que si te ponen un ataque de fuego no es efectivo y más precisión, vale. Son unas pocas de cosas juntas, pero tampoco es nada del otro mundo. O sea, no te está poniendo daño, no te está poniendo ningún efecto positivo o aleatorio, simplemente es inmunidad a las quemaduras, a la protección de fuego. Y lo único que veo yo es que sí que me puede gustar es la precisión, porque siempre me gusta poner mi precisión. Pero así nada que me llame la atención. Y luego otro ataque más de categoría 3 de este monstruo que no se ha visto, sería un individual de 50 de daño, que ya no es tanto, con quemadura y ignition. O sea, no sé cómo era en español, no me acuerdo, pero bueno, ignition, ¿no? Ese ataque. Total, que resumiendo, el monstruo básico, en su forma de fuego, está bien siempre y cuando tengamos los ataques de categoría 4. Si no tenemos los ataques de categoría 4, el monstruo pierde muchísimo, ¿vale? Pero que muchísimo. Recordad que los ataques de categoría 4, dos de ellos son comunes a todos los némesis, que en este caso son Lucky Fire, fuego afortunado, estaría en las tres formas que tiene, creo, ¿no? Sí, está en las tres formas. Y luego, Dermis capítulo número 9, también está en las tres formas de este monstruo. El ataque especial, se podría decir, de la forma de fuego sería el corte Life Melter, que sería un individual de 80. Pero como digo, estos tres ataques son de categoría 4 y si no tienes al monstruo a más de nivel 100, no va a haber oportunidad de aprendérselos. ¿Vale? Entonces, esto es el básico de fuego. El básico de fuego, te voy a decir, que no es nada del otro mundo, sería como comprarse a un VIP de fuego y tampoco lo veo que merezca la pena. Lo que sí puede estar mejor y me parece más tocho es la parte de agua y la parte eléctrica. Así que vamos con la siguiente review. Entonces, para empezar, el Lucifer de agua, con su forma acuática, que como digo, sigue siendo de tipo fuego, tendríamos las siguientes estadísticas a nivel 100 y sin potenciar. Ok, la estáis sacando de la wiki y esto es sin potenciar, también lo digo. Sería 3.685 de fuerza, que es una fuerza brutal, es casi la misma fuerza que el VIP de fuego que tiene un montón y mucho más por encima de la media de cualquier atacante. 34.000 de vida, que también es muchísimo y 3.454 de velocidad, que también es bastante, pero tampoco supera la media. La velocidad es normalita en cuanto a un monstruo de efectos, ¿no? Pero la vida y el ataque es bastante alto en su forma acuática, así que está bastante bien. Y el efecto pasivo es el mismo, inmunidad al congelar y a las quemaduras. Entonces, vamos a darle a probar en batalla y vamos a ver un poco sus ataques. En el caso del ataque especial, tenemos lo mismo realmente, un múltiple de 70 de daño con quemadura y combustión. ¿Diferencia? Bueno, pues cambia la animación, sería una animación un poco más acuática, realmente lo que le cambian, se hace casi la misma animación, solo que han cambiado el fueguecito azul, o sea, rojo por azul. Y es de tipo agua, el anterior especial era de tipo fuego y este es de tipo agua, como veis, también quita bastante a monstruos de fuego. Como siempre, ahora que estamos utilizando a la versión acuática, nos ponen monstruos de fuego en el otro lado. Como digo, si clicamos en Lucify, vemos que su estado sigue siendo, o sea, su tipo sigue siendo de fuego. Y lo que os digo es, ¿ahora qué pasa? Toca una guerra con requisito agua y tú no puedes elegir a este monstruo en forma acuática, ¿no? Es lo que yo entiendo. Así que bueno, si no se puede elegir en forma acuática y sí de forma de fuego, a mí la mejor forma me parece la de agua. ¿Por qué? Porque vamos a tener, cuando toque requisito fuego, en contra un montón de monstruos de fuego y nosotros estamos utilizando un monstruo de fuego con ataques de agua, que es efectivo. O sea, que podríamos utilizar ataques grupales de agua y cargarnos a todo el mundo del tirón, si tenemos runas de nivel 10. Así que a mí, sin duda, la versión de agua de las tres es la que mejor me parece. Tengo que ver de todas formas bien la eléctrica, me la mira por encima, porque a lo mejor me gusta más. Pero vamos, la de agua me gusta muchísimo. Luego, en ataques tenemos corte off freezer, que este ataque sería el de categoría 4 especial de Lucify. Y lo que hace es 75 de daño a un enemigo y lo congela. O sea, me parece bastante mejor ataque de categoría 4 que el que tiene el de fuego. Porque el de fuego, si no lo recordáis, era simplemente un grupal, o sea, perdón, un individual de 80 de daño. Este tiene un poquito menos de daño, pero congela, tío. En este caso es que ha fallado, tío. Pero, en teoría, congela. De hecho, ¿por qué no sale el rasgo pasivo? Se ha bugueado. Debería de salir el rasgo pasivo de dar mis y dar mis B, que es duro. Así que, bueno, muchas veces ya que lo usé, como habéis visto antes, pues no se congela. Pero si funciona y si no lo esquiva con el efecto duro o endurecimiento, pues se congelaría. Luego, golpe off freezer es un ataque también especial de la versión de agua, de categoría 3. Así que este ataque sí que lo tendríamos si solamente lo tenemos al 100. Y básicamente es lo mismo. Un individual, pero con menos daño. Con 65 de daño, pero también congela. Igual, esta es de puta madre, porque tenemos dos individuales que congela y podríamos parar a un enemigo una vez cada. Lo que sí me he dado cuenta es que en la wiki pone que esta ataque tiene 0 de cooldown. Y eso sí que veo que se la han cambiado y le han puesto 3 turnos de cooldown, ¿vale? Así que ha habido un cambio ahí. Tendríamos cortes off freezer con 2 turnos, que también pone en la wiki que tiene 0 y también se la han cambiado. Y luego el otro que tiene 3 turnos de cooldown en vez de 0 como pone en la wiki. Así que ha habido ahí una especie de nerfeo, cosa que es lógica porque ya el monstruo me parece que está demasiado roto con todos los demás. Y luego fuego afortunado y dar mis capítulo 9 serían los mismos grupales que hemos visto en la versión de fuego. Ahí pues no cambia nada. Así que bueno, la versión acuática sería eso. La versión de fuego casi igual, solo que con dos ataques individuales que congelan, que me parecen mejores que los ataques que tiene la versión de fuego. Y además ataques de tipo agua que vienen perfectos contra monstruos de tipo fuego siempre que toquen el requisito fuego en guerras de alianza. Además sus estadísticas estamos viendo que son mucho mayores y que ya se nota que es un monstruo que merece más la pena comprar. Problema que vale 33€ y que como hemos visto 3 de los ataques que son bastante buenos hace falta tenerlo a nivel 105. Y con nivel 105 te va a salir un ataque. Así que resumiendo, necesitaríamos tenerlo a nivel 115 para tener el set completo de ataques que ha puesto Social Point para probar. Lo cual me parece que es un poquito timo. Se le están vendiendo una cosa que realmente no es tan buena como parece. ¿Es buena? Sí. ¿Es tan buena? No. No sé si me entendéis, pero que eso, que cuando os compréis el monstruo no lo vais a tener exactamente igual que cuando pone probar en batalla. Y bueno, vamos ya con la última review que sería Lucifer Eléctrico. Y bien, en el caso de Lucifer Eléctrico vemos sus estadísticas desde la Wiggy y serían 3.663 de fuerza, 33.779 de vida y 3.465 de velocidad. Así que vemos que en cuanto a fuerza, comparado con el de agua, pues baja ya un poquito su fuerza, pero casi nada. Teníamos antes 3.685 y ahora 3.663. La vida también ha bajado un poquito y la velocidad ha aumentado un pelín. Pero vamos, resumiendo, es casi igual que el de agua, sus estadísticas. Es nada, mínima la diferencia. Entonces, vamos a darle ya en probar la batalla. El efecto pasivo no lo he dicho, pero es el mismo. Entonces, tenemos para empezar que su especial es lo mismo, ¿vale? Un grupal de 70 con combustión y quemaduras, pero ahora en vez de ser un especial de tipo agua o de tipo fuego, es de tipo eléctrico. O sea, que tampoco se han comido mucho el coco. Es más, la animación, no sé qué queréis que os diga, pero la animación que le han puesto es la de fuego. Así que yo creo que ahí se han equivocado un poquito, ¿no? O sea, vamos a hacerla de nuevo, pero la animación deberían de salir rayos eléctricos. Y si os dais cuenta, es exactamente la misma animación que la animación de fuego. Así que creo que eso es un error y se han equivocado la animación. O directamente han pasado de elaborar una animación nueva y han puesto la misma gala de fuego. No lo sé, ¿vale? Pero bueno, que no hay mucho que comentar en el especial. Luego, ataque cortes, buscas, corazones. Sería un ataque de los especiales que hacen falta tener más de nivel 100 el monstruo. Y es básicamente lo mismo que antes con el congelar, pero esta vez con noqueo, ¿vale? En este caso es que yo soy un mutonto y le he hecho ese teca varuna que es inmune al noqueo. Así que por eso no se ha noqueado. Y bueno, tenemos después golpe, buscas, corazones, que es lo mismo, pero con en vez de 75 de daño, 65. Así que realmente, si os dais cuenta, la versión eléctrica es casi igual que la de agua, solo que en vez de congelar noquea. Entonces, ¿cuál es mejor? Yo creo que la de agua del tirón. ¿Por qué? Bueno, a mi congelar es un efecto que me gusta más que noqueo, porque si has congelado un monstruo en el siguiente turno lo puedes volver a congelar porque no tiene el efecto noqueo reciente. Y luego, tiene la ventaja de que al ser los ataques de agua en un monstruo de fuego, como digo, puedes utilizarlo en guerras de alianzas de fuego y eso es una gran ventaja. Vas a poder hacer ataques muy efectivos y que van a quitar el doble sin necesidad de ponerte ningún potenciador de daño ni nada por el estilo. Así que, la ventaja que tiene el lucifer de agua es que es increíble. Así que, bueno, esto sería todo lo que tendría que comentar de este monstruo. Así que, ya sabéis, si alguno tiene pensado comprarse alguna de las versiones, la que a mí mejor me parece es la de agua. Y si queréis mi consejo de qué hacer con 30€, yo diría que os lo guardáis si os compréis algo más en condiciones, porque a mí me parece muy caro esto, tío. Y me parece muy caro y me parece bastante estimo el tema de que necesites incluso subir de rango a este monstruo para que te aparezcan los ataques de categoría 4. Está muy bien para premiar a la gente que paga dinero, pero es que, ¿os dais cuenta de cuánto dinero tendríamos que pagar? Es que, lo siento, pero tengo que sacar a mi amiga la calculadora. Yo voy a usar aunque sea la calculadora de Windows, que no me gusta mucho cómo va, pero es que no tengo ahora mismo a mano la Casio. Es que, para tener un monstruo al 115, ¿cuántas copias hacen falta? O sea, serían 3 copias, lo subes al 110 y luego creo que son 290, creo que serían 5 copias. No estoy muy seguro, pero 5 o 6 copias. Vamos a decir que 5, por decir una cantidad. 5 copias por 32 euros, o sea, por 33 en realidad, son 165 euros, gente. ¿Cómo me voy a gastar 165 euros para tener un monstruo al 115 que aún así vale? Está muy bien, pero 165 euros, gente. Es que es muchísimo. ¿Habrá gente que se lo gaste? Pues, por supuesto. Es más, habrá gente que se lo compre incluso al 130. ¿Y cuánto cuesta el 130? Pues son 18 copias, que eso sí que me lo sé, por 33 euros, por ejemplo, la versión de agua. Serían 594 euros. Es que con ese dinero me compro la Nintendo Switch, que ya la tengo, pero me la compro de nuevo, con el Zelda, con el Mario Odyssey cuando salga, con el Poké en Tournament de X, con el Mario Kart Deluxe, con un montón de juegos. Es que me compro todos los juegos que hay de la Nintendo Switch, que no son muchos, con 594 euros. Y tengo, yo creo, que muchas más horas de diversión que si me compro un monstruo. Me estoy comprando píxeles en un juego gratis. Es que me indigna un poco los precios. No sé por qué ponen precios tan caros, tío. Pon un precio razonable a 50 euros, a 130, que sí, que es muy barato. Pero yo me lo compraba. Yo me gasto 50 euros por tener un monstruo al 130 porque lo enseño en vídeo. Me puede salir más rentable luego con el vídeo, recuperando un poquito de dinero. Pero 594 euros necesito yo meses haciendo vídeos para recuperar ese dinero. Es que no me sale nada rentable. Yo, no sé, es lo de siempre. No entiendo por qué la gente paga tanto dinero en este juego por monstruos. Si la gracia también es jugarlo y conseguir las cosas y tal. Si te compras algo simplemente con tu taronario, con tu tarjeta de crédito, ¿qué mérito tiene eso? ¿Qué tiene eso de especial? Te estás comprando un monstruo para luego que para hacer combates, que tampoco tienen ningún misterio los combates de Monster Legends. Y más en un atacante como este, no sé. Es que no, no sé, no le veo la gracia. Pero bueno, que eso, habrá que esperar porque seguramente dentro de poco los tendremos en el PvP a los enemigos a punta pala. Y esto es lo que me molesta a mí. Yo no me lo compro, pero seguramente ahora me los encuentra en PvP al 130. Que ya ve tú, vaya gracia. Ahora encontrarás un monstruo que está rotísimo a nivel 130. Es que es la hostia, porque vas a encontrarte a un atacante que te para enemigos, que tiene un daño brutal y que encima te puede sacar elementos que te dé la gana según la forma en la que se lo haya comprado. Es tú, una gracia que dices tú, me río, me parto y me mondo cuando veo yo un Lucifer en el PvP. Increíble esto. Pero bueno, sí que tengo que decir que bueno, por lo menos este es un monstruo en condiciones y no como Hidratila. Hidratila era un truñazo y eso no había forma de decirle a alguien, pues merece la pena comprarlo. Bueno, este sí, este por lo menos te puedo decir, pues si te has gastado tu dinerillo al subirlo al 115 por lo menos no has tirado tanto el dinero como con Hidratila. Pero bueno, que igual, me parecen carísimos los precios, pero carísimos por todos lados. Y luego es que encima, no sé, podríais, yo es como sugerencia, podrían sacar este monstruo a nivel 100 y luego yo que sé, sacar un tipo de minijuego, algún tipo de reto, donde por haberte lo comprado te des la oportunidad de subirlo de rango. Porque entonces a lo mejor sí que me lo compro, porque no solo te están dando el monstruo, sino que te estarían dando un modo de juego distinto, no sé, una mazmorra. Te estarían dando algo que no solo te da horas de diversión por intentar pasártelo, sino que encima te da la oportunidad de tener este monstruo rankeado de una forma que no sea gastando más dinero. Así que nada, eso es lo último que tenía que decir y poco más. Subiré ahora dentro de un ratito también otro vídeo más, ¿vale? Porque este vídeo, bueno, subí antes el vídeo diciendo que ya está Petrolova activado y os pregunté que qué vídeo queríais que subiera esta tarde, porque tengo un montón de opciones. Y la mayoría de gente dijo o guía del laberinto o información futura, ¿vale? También está pendiente la review de Alex Bond, pero vi que en general la gente veía esos dos vídeos. La guía del laberinto la voy a subir mejor mañana, porque es un vídeo que me requiere más tiempo, entonces mañana con más calma lo preparo mejor para que no haya errores en ese vídeo. Así que mañana tendréis los tiempos de descuento, tendréis cuánto vale cada parte, etcétera, etcétera, ¿vale? Que aún así está en la wiki. Si alguien tiene prisa por saberlo, que se mete en la wiki y que lo mire. Que no perdéis nada de tiempo por buscar en Google. ¡Móster wiki! Y el primer enlace que os va a salir hay una pestañita que pone laberinto y podéis mirarlo ahí. La gente que no quiera ver esa información en inglés y que prefiera que yo la explique, mañana tendréis el vídeo. Y lo que subiré luego es información futura, que sí que hay un par de cosillas. Bueno, creo, no sé, si ahora os digo la verdad, yo he dicho antes información futura, pero claro, una de las cosas que estaba en Taringa era Lucifer y ya salió, así que en parte ya me os jodí un poco la información futura. No sé, miraré si hay cosas nuevas que enseñar, os la enseño, que aún así sí, creo que hay todavía cosas nuevas, ¿vale? Así que haré vídeo de información futura ahora. Y ya mañana con más calma hago el vídeo de la guía del laberinto y después hago la review de Alex Bone, si me da tiempo en ese mismo día y si no, pues el domingo. Pero como el domingo quiero hacer directo, no sé, gente, que tengo tantos vídeos que subir últimamente. Iré subiendo poco a poco todo lo que pueda. Lo que no puedo hacer es subir 9.000 millones de vídeos en un solo día, comprendedme. Voy a ir subiendo lo que veo que os puede más interesar y lo que me vais pidiendo, pero no puedo subir todo a la vez. Así que, bueno, hasta aquí el vídeo de review de Lucifer, ¿no? Se llama así, ¿no? Lucifier. Bueno, yo he dicho Lucifer en un par de ocasiones. Bueno, Lucifier, como lo queráis pronunciar, realmente el nombre está claro que es una referencia al demonio Lucifer, solo que la han transformado con Lucifier porque es de fuego. Madre mía, ¡qué originalidad! Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.